Es el famoso taco placero, con el que inicia el negocio de Juanito, su mamá y Don Chava. Nopales, guacamole, trozos de queso y chicharrón al gusto. El negocio en sí lo inicia a mi mamá, ella empieza vendiendo tortillas por docena, inclusive les hacía a mano. Entonces hace como, ¿qué será? Como unos 25 o 30 años yo y mi hermano nos le unimos. Y posteriormente la venta de las tortillas pues va decayendo. Se nos ocurre empezar a vender tacos. ¿Cómo está, damita? ¿Era uno de rajita? Sí, con gusto. Y el primer taco que empezamos a vender fue el placero, el que lleva nopales, guacamole, queso y chicharrón. Posteriormente la gente nos invita a que vendamos un poco más de guisados. Entonces empezamos a traer los chiles rellenos, las papas y las calabazas. Ya con el paso del tiempo se nos ocurre hacer el pollo con mole, el chicharrón, las papas con bistec, la salchicha, la milanesa, las rajas con crema, el picadillo. Entonces más o menos la gente va, nos va sugiriendo algunos tacos. Entonces aquí lo que se trata es de complacer al cliente, vaya. Llegamos a estos tacos porque trabajamos aquí en Colima.